Así como Karina y Memo que siguen de cinta. Vamos a verlos. Me vino todo lindo, me trajo aquí un helado vegano, la verdad me encantó. Me mandaste nada, Memo. Tú nunca me contestaste nada, pero bueno, mira. No me mandaste nada. No estamos a... Estoy diciendo, o sea, si me vuelves a dejar botada, de verdad, o sea, super mal. Como toda pareja tiene que haber pleitos. ¿Por qué? Porque me tardé. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Soy muy impuntual, voy a tratar de corregir eso. Por cualquier cosita discutimos, pero porque los dos tenemos el mismo carácter de explosivos. No es normal que el hombre espere a una mujer por una hora. Respeto mutuo, vamos a llegar a un acuerdo, estamos llegando a ese acuerdo. Yo creo que es bueno hacer las fases. Ya nos pusimos de acuerdo, ya voy a ser más conclusiva. Tú más tolerante. Tolerancia. Ya sabemos los dos que tenemos un buen carácter y es mejor platicar las cosas y eso me gusta más. Después de esta cita, de este rico helado y de un muy buen acuerdo, me voy muy contenta a mi casita. Antes de ver esta resolución, esa razón que estamos viendo ahí entre Fanny y Yua, esa es la razón por la cual Juan Carlos les ofreció la terapia. Tomen la terapia y luego toman decisiones. No se enojen, es por su bien, los estamos orientando por buen camino. Queremos que les vaya bien, muchachos. Deberían agradecer, porque no todo mundo tiene la oportunidad de tener especialistas todos los días y que puedan usar sus consejos y todo para que puedan tener una buena relación. Así es. Así que hay que escucharlo siempre. ¿Y cómo vamos acá, Karinda y Memo? Bueno, nosotras bien, con nosotros. Muy bien, ya nos contentamos. Ya, qué bueno. O sea, digo, al final de cuentas nos contentamos, fuimos ahí, le gustó. Me encantó. Digo, el helado es vegano, ¿no? Sí, eso me encantó. Y además que Memo va muy a mi paso, eso me encanta, de que yo le digo vámonos lento, no tan rápido, porque luego le hace comentarios que me hacen sentir chiquita, chiquita, pero me encanta que sigamos al mismo paso. ¿Por qué chiquita, chiquita? Porque él es como más picarón que yo. Y yo a ti como chiquita. A ver, a ver, a ver, a ver estos picarones. Juan Carlos. Digo, yo siempre he visto Memo como con un buen sentido del humor, tratando como de alegrar ahí. Te veíamos antes como seria, siempre en tus citas. Entonces, creo que esta parte que hoy se le ha integrado es buena. Trata de no cohibirte, sino también como tú de repente, sorpréndelo, Karina, no pasa nada. No, no pasa nada, ya ves. Ok, te vas a sorprender. Yo veo gran química entre ustedes, de hecho los vi hace rato afuera del programa, los veo con una gran química, ya mucha conexión. Entonces, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Cómo nos pueden sorprender? Realmente, ábranse ya totalmente al amor, ya. Karina, ya, ya, por favor. Y a tus ángeles, si es el bueno, pues ya duraste mucho con él. Elisa. Los momentos más apasionantes, hay que abrazarlos con las dos manos y yo los percibo así. Es el momento de a lo mejor decir, yo te elijo, tú me eliges y pues vamos a echarle para adelante. Eso sí. A echar para adelante, eso suena bien, ¿no? Memor, ¿le tienes una sorpresa? Tengo una pequeña sorpresa, sí. A ver. Bueno, la verdad, siempre me ha gustado la magia. Entonces, quise hacerle una pequeña... ¡Qué barbaridad, señoras y señores! ¡Matías Reyes! ¡Matías Reyes! ¡Esto es maravilloso! ¿Cómo estás, mi madre? ¡Esto es maravilloso! ¡Qué onda! Tengo una sorpresa, Matías Reyes es un gran mago que queremos muchísimo y que estamos felices que lo hayas elegido para esta sorpresa. Elegiste al mejor. Estás estrenando aparte temporada, ¿verdad, Matías? Estás estrenando la tercera temporada de Séptimo Sentido. Usted fue parte de la primera temporada, ahora vamos con la tercera. Espero nos invites a la tercera. ¿Amas? ¿Los sábados? Sábados, 6 de la tarde por Amas, 7.2. ¡Perfecto! Mucho éxito, mi querido Matías. ¿Y cuál es la sorpresa? Sí, Memo estuvo practicando magia. ¿En serio? Sí, estuvo practicando magia. Permiso, permiso. A ver. Oye, te lo olvidó. No, Karina, tú eres parte, claro. ¡Eres parte de la magia! ¡La sorpresa es para ti, Karina! ¡Todo es para ti! 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 Claro que sí. Oye, ¿qué pasó? No, a ver, el... ¿Lo puedes mostrar? Hay un problema, hay un problemita. Es más, muéstralo ahí. No hay nada. Matías, ¿dónde está? Estaba, estaba aquí. No hay nada. Yo sé que la dejaste ayer y seguramente alguien lo agarró. Pero bueno, ¿estás aprendiendo magia? ¡Haga magia, Memo! ¡Haga magia! Pero tú me estás desesperado. ¡Haga magia! ¡Usted puede! ¡Usted sabe! Bueno, ok, está bien. Tú me vas a ayudar. Ok. Necesito que le soples. Necesito que me des un beso. ¡Ah! ¡Qué ciclada! Era parte de la magia, parte de la magia, parte de la magia. ¡Qué bonito! Venga, ¿qué es eso? ¡Ahí está la magia! ¡Ah, vaya! ¡Guau! ¡Muy amor, muy amor! ¡Bravo! ¡Qué pétalos de rosa! Es como no, se está aprendiendo el mejor. Bien, Memo, bien. ¿Qué más tiene? Es que tengo una cosa más. ¿Qué? Alguien aquí me dijo que Karina se merece todas las flores y que le traiga flores. Entonces decidí no traer flores, sino que hacerte una. Ok. Ah, qué rama. ¿Qué tío? Una pequeña flor aquí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Será que aprendió Memo a hacer magia? Ah, claro que sí, mira. A mí me preocupa que sepa hacer una flor con una servilleta. Estoy intentándolo, ¿eh? Ahí está. ¡Ay, tiene! ¿Cómo le quedó? Me quedó medio bien, ¿no? Sí, más o menos. Tú me estás enseñando. Sí, Kadi, hazte cuenta que es una flor. Hazte cuenta que es una flor. Se parece. Con mucha imaginación. Vamos a hacer algo. Ponte tantito hacia allá. Con mucho cuidado. Es más. Ah, no. Ahí está. Sí, con cuidado. Uno, dos, tres. Vienes llegando. ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué tal? Es el amor, es el amor. Es impresionante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, mi querido Mati. Bien, bien. ¡Maravilloso! Lita sorpresa, ¿eh? Sí, sí. Lita sorpresa. Entonces, ¿a ver otra cita, Karina? Claro que va a haber otra cita. ¡Claro! ¡Bien! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Bien! ¡Cita! ¡Cerrán! ¡Wow! Está increíble. ¿A mí me puedes desaparecer? ¿A mí me puedes desaparecer? Lo intentamos, lo intentamos con todo el placer del mundo. ¡Ay, está entretenido! Muy bien. ¿Qué romántico? La verdad es que, no sé, me gustaría que se dieran un beso muy romántico porque ya llevan saliendo mucho tiempo. Entonces, ¿qué onda? ¡Galini 8! ¡Besó, besó, besó! ¡Besó, besó, besó, besó! Se está desmayando. ¡Muy bien! ¡Divario! ¡En la cita de Divario! Sí, la verdad estuvo muy padre la magia y todo, pero yo siento como que, Karina, te tardas mucho. O sea, tienes como una relación entre citas y después terminas peleada. Y entonces, yo siento que tienes como que soltarte un poco más porque de repente eres muy indecisa. Esta es la quinta cita, pero me gusta cómo va. Aunque parezca más. Bien, 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 bienito. Digo, al final de cuentas, yo no tengo prisa. Eso me encanta. Sí, yo los visualizo para algo más. Y la verdad, se me hizo súper lindo el detalle que te hiciera magia. ¿A quién no le gusta la magia? Ay, yo quiero que mande un troco de magia, por favor. Todos queremos, pero no se pierdan séptimo sentido, sábado. Séptimo sentido, tercera temporada. Los sábados, seis de la tarde, programa 7.2. Muy contento, muy feliz, muy agradecido por ustedes. Mucho éxito, Matías Reyes. Váyanse de cita. Vayan a aprovechar la magia, váyanse de cita, váyanse de cita. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.